A través de su cuenta oficial de Facebook, los siete latinos dieron a conocer la terrible situación por la que atravesó la agrupación mexicana. El día de ayer, mientras nos encontrábamos alistando para salir a cumplir con nuestro público de Celaya, municipio de Medellín, Veracruz, se suscitaba una riña muy cerca del autobús, contó. Donde uno de los involucrados accionó un arma de fuego y desafortunadamente hirió a nuestro hermano Leonardo Martínez, quien de inmediato fue trasladado al puerto de Veracruz, donde su estado de salud es un pronóstico reservado, comentó la agrupación en el comunicado revisado por Mundo Now. El grupo mexicano solicitó el apoyo y solidaridad de sus fans para obtener ayuda económica para solventar los gastos económicos de la atención de Leonardo Martínez. Pedimos unirnos en oración para la pronta recuperación de Leo Martínez, quien es un excelente músico y sobre todo una gran persona, acotó el grupo en el comunicado.